El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Canaco, en Playa del Carmen, Adán Toledo, niega que haya denuncias por extorsión. Por el contrario, asegura que ha crecido la confianza de los inversionistas en solidaridad. Tan solo en abril se dieron 99 aperturas de nuevos negocios. Aunque dijo que las noticias de extorsiones generan expectativa en el sector, esto no frena la llegada de inversionistas y apertura de nuevos negocios. El tema de las bajas que tenemos registrados son más que nada a veces por falta de alguna planeación en el momento de aperturar algún negocio, en el momento a veces también de dar información, de hacer todos los trámites y en el tema de la seguridad los tres niveles de gobierno pues siguen trabajando, haciendo un esfuerzo y siguiendo las estrategias para bueno darle una pronta solución. Desde luego ha habido una leve expectación por el tema de las noticias, pero las autoridades siguen haciendo su trabajo. Por parte de la Cámara de Comercio tuvimos registrado en el mes de abril dos cierres de establecimientos, que es lo que te comentaba, nos hicieron llegar por ahí el tema de los oficios y bueno nos comentaban el tema de la falta ahí de planeación. ¿Pero fue por el tema de planeación, no? No, fue por el tema de planeación, el tema de los trámites. NCT nos reiteró que en abril solo cerraron dos empresas por temas de mala planeación y no por extorsiones. En cuanto a las aperturas también en abril se dieron 99, incluso más que antes de la pandemia. En el tema de las aperturas, en el mes de abril tuvimos 99 aperturas. Te puedo mencionar que bueno ya se ha recuperado la confianza de los inversionistas. Esto antes de pandemia se estaban abriendo de tres a cuatro unidades económicas por día y bueno como te comento en el mes de abril tuvimos 99 aperturas y sigue esto creciendo. En caso que se presentara alguna situación, bueno pues he recurrido a lo que es la denuncia, a la fiscalía y hacer bueno acercarse pues con el tema del secretario, ¿no? Más que decirle a todos los comerciantes, a la ciudadanía, buscar el tema de consumir productos locales. Hay que recordar que esto ayuda a nuestros productores y desde luego ayuda al crecimiento de la economía local, nacional y bueno desde luego del estado. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.